Esta semana dos días llovió muy fuerte y dos días la ciudad se inundó. Es un problema que ocurre cada vez que empiezan las lluvias fuertes en una ciudad donde los habitantes acostumbran tirar la basura en las calles, basura que tapa las alcantarillas, alcantarillas tapadas que generan las inundaciones. Roxy, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, muy buenas tardes, te saludo nuevamente. Las inundaciones de los días recientes nos han recordado la importancia de no tirar basura en las calles. Sin embargo, parece ser que no aprendemos, pues mira cómo se encuentran las calles de Puebla llenas de basura en plena temporada de lluvias. Esa botella de pet que tiró mientras caminaba en la calle o la bolsita de plástico que arrojó por la ventanilla del auto podrían provocar consecuencias como estas. Durante la temporada de lluvias la basura se convierte en un enemigo implacable y es que por muy pequeña que sea, se acumula y es arrastrada por la corriente del agua. Estos temas combinados se generan básicamente los puntos de inundación. En un evento de lluvia, esta lluvia arrastra todo lo que se encuentra en lo que es la vía pública y la va a depositar en los puntos bajos, normalmente donde se encuentran las alcantarillas. Estas al ser bloqueadas precisamente por la basura hacen que se acumule el agua en toda la zona y empiece a generar todo el problema que se conoce. Sin embargo, ni el peor escenario ha sido suficiente para que las personas dejen de tirar basura en las calles de Puebla. Mire cómo está la zona de la Capu. Lo mismo ocurre en la Noria y por supuesto al sur de la ciudad. Esta es la calle Claveles en la colonia Bugambilia, es uno de los puntos más afectados de la ciudad de Puebla en cada temporada de lluvias. Una de las principales razones es el caos natural del agua, sin embargo también lo es la gran cantidad de basura que hay en las calles. Hace un par de días esta coladera fue destapada para liberar el agua y mire las condiciones en las que ya se encuentra. Agua de Puebla para todos señala que de enero a mayo de este año se atendieron 27 puntos colapsados en toda la ciudad por lluvias esporádicas, mientras que de mayo a junio fueron más de 100, sacando de coladeras y drenajes bolsas, botellas, tela, unicel y otros materiales. Esto representa, para que te des una idea, poco más de 26.400 metros cúbicos material retirado. De este material básicamente lo que es el 69% es producto precisamente de la basura. Quienes han atendido estos problemas señalan que tienen identificadas distintas colonias como focos rojos, debido a la gran cantidad de basura en alcantarillas y drenajes, entre ellas la Hacienda, Esfuerzo Nacional, La Margarita, San Alfonso, entre otras. Juan Carlos, ahí lo tienes, por favor, no hay que tirar basura, hay que guardar nuestra bolsita, nuestra botellita, en nuestra bolsa, nuestra mochila, hasta encontrar un bote de basura y evitar perjudicarnos a nosotros mismos. Por el momento, el reporte. Muchas gracias, Roxy, buena tarde.